Amadeo Llanos a sus 22 años va a poner rumbo a Italia para jugar en un histórico de la Serie A y es que después de dos temporadas en el Liverpool, donde llegó a ser el mejor jugador de la Premier League recibió la llamada de la Juventus para ser la estrella del equipo de Massimiliano Allegri y de la Liga Italiana Tenemos ya por aquí a nuestra fucking bestia Amadeo Llanos y es que nada más llegar al equipo le han puesto unos objetivos El primero de todos ellos era ganar la Serie A, revalidar el título de Liga por segundo año consecutivo El segundo objetivo era llegar por lo menos hasta las semifinales de la UEFA Champions League y el último de los objetivos para Amadeo Llanos sería alcanzar la treintena de goles entre todas las competiciones Vamos a ver quiénes son nuestros compañeros y es que tenemos que el mejor jugador de la plantilla como no podía ser de otra manera es Amadeo Llanos y es que a sus 22 años ya tiene 89 puntazos de vida para liderar esta Juventus en la que va a tener jugadores como Matthijs De Laik y es que el central holandés ha sido fichado en este mercado de fichajes por 98 millones de euros procedente de Valle de Muniz y luego tenemos por aquí a Diego Jota, 87 de media y puede ser que tengamos que pelearle la posición y luego pues por aquí tenemos jugadores interesantes como Federico Chiesa, el Kurti Romero no creo que hay que fichar más como veis ahora mismo somos sorprendentes para el entrenador Basimiliano Alegri pero Llanos tiene por delante unos cuantos partidos amistosos y varias semanas de preparación es que Llanos está entrenando muy duramente para llegar al mejor nivel para ese primer partido de la liga Amadeo Llanos había programado un plan de mejoras para mejorar otras facetas de su juego y es que Amadeo Llanos quería aumentar su número de goles y para ello iba a comenzar a entrenar las baserinas para sorprender a los porteros y de momento no se le estaban dando nada mal pero es que además Amadeo Llanos quería ser un jugador completo y un jugador útil para su equipo por lo que estaba empezando a entrenar los pases para poder hacer jugar a su equipo y para poder dar asistencias a sus compañeros los entrenamientos habían sido un completo éxito y Amadeo Llanos iba a llegar como titular a ese primer partido de la serie y es que ante la sorpresa de todo el mundo la Juventus iba a jugar con un 3-5-2 la Juventus quería mostrar desde un inicio una gran unidad como equipo para poder lograr los objetivos de la temporada vamos a ver que tal juega Amadeo Llanos con otro delantero al lado ahí está vale Llanos, vale atrás, tocamos, tocamos, no hay problema volvemos a tocar, esa es el tiro de Amadeo bueno, la primera para adentro que locura de gol de Amadeo Llanos que deja muy claras sus intenciones con esta gran combinación con Alberto Moreiro para meter este cebollazo al que nada puede hacer el portero de la Roma abrimos la lata en el partido vale, mira aquí, estoy solo compañero claro que sí el tiro cruzado de Llanos que paradón se lamenta Amadeo Llanos y no es para menos porque vaya parada del portero este tiro cruzado de Amadeo Llanos que iba perfecto a puerta además del debut de Amadeo Llanos también estaba el debut de un Bantiais de Light liderando la defensa y siendo el capitán de esta Juventus y que iba a tener bastante trabajo pero que de momento estaba haciéndolo a la perfección claro, esa es mira Jonathan David vamos Jonathan vale, vale, vale buscamos el hueco seguimos tocando madre mía el tiki-taka en la Juventus que buen pase Amadeo el tiro vamos estamos ahí ojo con el partido que se está haciendo el portero de la Roma la Roma quería remontar el partido a la segunda parte por lo que iba a meter a su jugador estrella que estaba en el banquillo Nico Williams vamos a aprovechar esta contra vámonos Amadeo Llanos nos vamos por la banda tocamos para Alberto Moreiro claro que sí mira a mí Jonathan David que bueno el tiro de Amadeo otra vez Pickford que pesado tío otra parada más del portero de la Roma y ya van tres en este partido Amadeo Llanos sigue teniendo ocasiones esta era la cuarta ocasión que iba a tener en el partido y que Pickford se la iba a tapar ahí está acabamos el partido la fucking bestia le demuestra a toda Italia que ha venido para hacer historia Amadeo Llanos que felicita al portero por su gran actuación primer MVP para Amadeo Llanos nada más llegar a Italia y la prensa que ya está flipando con Amadeo Llanos y es que ha llegado a la Juventus como una estrella de clase mundial entonces así que tenemos ahora mismo un montón de actividades para seguir ganando dinero y ayudando al equipo bueno 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 la Juventus sigue reforzándose en defensa y es que se acaba de gastar 67 millones de euros para fichar al central del Liverpool que ya le tuvimos en el Liverpool como compañero y desde luego que era un gran central el debut de Amadeo Llanos en el Allianz Stadium el campo de la Juventus nos iba a hacer esperar nos íbamos a enfrentar al Udinese parece más grande de lo que es muy buen estadio de la Juventus Amadeo Llanos estaba llamado a ser el nuevo ídolo de la afición el nuevo Cristiano Ronaldo bueno Llanos que regate acaba de hacer el tiro tapada vale vale presionamos presionamos que sientan el miedo la primera presión de partida iba a ser para el Udinese gran actuación de Chesny que con bastantes años pero ahí siguen portería hay cosas que no cambian y por mucho que cambien de equipo siguen pasando y es que prácticamente la primera que ha tenido el Udinese ha ido para adentro aprovechando este rechace por supuesto no podía ser un gol normal y se adelanta el Udinese en nuestro campo vamos Llanos el tiro de Llanos joder ya empezamos con los porteros el debut de Amadeo Llanos no iba a salir como la afición esperaba y es que el equipo ha caído 0-2 finalmente contra el Udinese caras de decepción en el vestuario de la Juventus Amadeo Llanos que no se lo puede creer si es que no nos podemos permitir estos pinchazos porque nos colocamos ahora mismo décimo tercero estamos en mercado de fichajes parece que vamos a vender a un central ya empezamos como con el Liverpool vendiendo a nuestros jugadores es que finalmente se ha marchado el mexicano César Montes y no hemos fichado absolutamente a nadie el mercado de fichajes había sido bastante decepcionante para la Juventus pero Amadeo Llanos iba a liderar a un equipo que pretendía ganar la liga y es que nos íbamos a enfrentar en San Siro ante el líder ante el equipo con más champions de toda Italia el Milan venía de marcar 5 goles en 2 partidos estaban en racha en ataque y Amadeo Llanos que lo sabía no quería que Rafael Leao tuviera en ninguna ocasión y estaba bajando a defender para ayudar al equipo o la primera para adentro la primera para adentro del Milan y es que aquí lo tenemos esta es la razón por la que están marcando tantos goles elevadita para arriba y cebollazo con la zurda para marcar el primero de un Milan que venía con un tridente poderosísimo Samuel Chukwese por la derecha Rafael Leao por la izquierda y en punta de ataque uno de los mejores delanteros de Europa Harry Kane no estamos siendo capaces de generar peligro y el Milan continúa llegando menos mal que Chen está haciendo una gran actuación vamos que jugada de David estoy solo ay que parada de Mainan vale vale buena jugada y entra aquí esa vamos a por el partido uy a dos que recuperación vámonos no hay nadie de pase la chuto no me lo puedo creer Mainan pero que pasa con los porteros en este modo historia cuidado de abrazar al portero porque os acaba de salvar el culo vaya parada que le acaba de hacer Amadeo Yados joder vamos a primer palo fútbol guarro de toda la vida que golazo de Amadeo Yados ahí está pidiendo calma su equipo Yados ha acabado de hacer historia y es que acaba de marcar su primer gol de cabeza de toda su carrera centro y pecado de Anís García el primer palo y un gran salto de Amadeo Yados que estaba mejorando esta faceta y que cabezazo le pega para empatar el partido en San Siro final en San Siro goles de Harry Kane y de Amadeo Yados para darle un punto a cada equipo que sabía bastante poco para nuestro equipo y es que pese al inicio decepcionante de la Juventus Amadeo Yados estaba siendo el mejor del equipo y la prensa lo estaba empezando a destacar vamos a ver el sorteo de la Champions si es que aquí están las bolas calientes vamos a ver que nos tocan sacan nuestro cartelito la Juventus a tomar por culo nos ha tocado el Manchester City de Erling Haaland y luego el Sporting de Portugal y el Dinamo de Kier yo creo que podemos pasar y es que resulta que el siguiente partido de liga va a ser nuevamente en San Siro ante el Inter de Milán y luego tenemos el primer partido de la Champions en el Eiti Hadestadio pero antes tenemos un par de partidos avistosos con España partidos que España va a ganar con doblete de Amadeo Yados 2 a 1 ante Ucrania sin ningún gol de Amadeo Yados volvemos a la Serie A volvemos a San Siro y es que nos tenemos que enfrentar al Inter de Milán a tan solo dos días del debut en Champions buscamos el primer palo como en el anterior partido Amadeo Yados la chilena no me lo puedo creer casi me hago una chilena y me he lesionado no me lo puedo creer mira que gran pase Amadeo Yados para Jonathan David no me lo puedo creer pero que está pasando con los porteros en el vídeo de hoy menuda picadita de Amadeo Yados para Jonathan David y vaya parada de Diego Costa no me lo puedo creer llegamos al descanso en San Siro con empate a cero Amadeo Yados había tenido un par de ocasiones pero de momento se había encontrado con Diego Costa la primera y la segunda parte para dentro para Amadeo Yados no iba a fallar la fucking bestia una gran carrera por banda para llegar a tener este mano mano que no iba a fallar esta vez ante Diego Costa adelantamos a la Juventus en San Siro y Maximiliano Alegri que va a meter un centrocampista para aguantar el partido cuidado con la réplica del Inter en el área que bien tapado madre mía que salvada acabamos de hacer que salvada acaba de hacer nuestra defensa primero tapando este tiro del Autoro Martínez pero es que está totalmente a puerta vacía Nicoló Varela atentísimo que ha estado el 13 quien es este agárramela que me quede ah no que es Barrios es el que acaba de entrar vale Yados vale Yados no me lo puedo creer no 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 me ha pitado penalti pero como me pitan penalti por esto si no le he hecho nada revisión del VAR si no le he tocado si no le he tocado esto es un robo de verdad que no me puedes pitar penalti por esto esto es un robo si se ha dejado caer pero si se ha pero si ha saltado él pero si ha saltado él que vergüenza de penalti empata el partido el Inter de Miran no falla ese penalti que le ha regalado el árbitro vaya golazo el portero ni se tira final del partido indignación total en la cara de Mario Yados y de sus compañeros bueno la cosa no quedaba ahí y es que teníamos al partido de la UEFA Champions League a Mario Yados había tenido una pequeña lesión en un intento de chilena en el que no había caído bien y se había dañado el hombro y parece que iba a llegar al partido de Champions pero iba a tener que saltarse los últimos entrenamientos el Manchester City va con todo Erling Haaland en el once titular pero la Juventus tenía a Mario Yados vamos a comeros al Manchester City pues no nos vamos a comer al Manchester City porque se empiezan adelantando con el gol de Rodrigo gran jugada de Erling Haaland nadie le sale a tapar le pega al palo y aprovecha el rechacer el Rodrigo el brasileño para marcar el primero del partido vamos Yados si tú solo tú solo Yados no tienes a nadie tú solo Yados el tiro de Yados no me lo puedo creer pero como fallas eso con 99 de finishing madre mía Yados la que le acaba de hacer Arnaud Martínez vámonos Yados estoy muy solo necesito ayudas mira el pase atrás Amadeo Centro que golazo de nuestro compañero increíble cebollazo de Koxu para empatar el partido aquí tenemos la revisión del VAR es gol totalmente legal que bien lo ha hecho Amadeo Yados que se quedaba sin ideas y ha decidido darle un pase al compañero una picadita buenísima y el remate es una locura el remate es una locura al palo y para adentro que golazo y aquí viene el debut en esta temporada de Diego Yota que había estado apartado en los últimos partidos que gran acción defensiva de Amadeo Yados pétame penalti ahora empatamos este partido sacamos un empate importantísimo vuelve la Serie A vuelve Amadeo Yados al Arias Stadium donde pretende marcar su primer gol en casa primera ocasión clara del partido jugada clásica de Yados diagonal hacia adentro y vaya parada el portero como estamos hoy con los porteros por fin iba a llegar el primer gol de la Juventus que gran gol de Jonathan David primer gol de Jonathan David de la temporada para poner el 1-0 en el marcador mira pasa atrás Alberto Moneiro Amadeo un recorte buenísimo tiro cruzado fuera que poquito le ha faltado a Amadeo Yados para marcar el de la sentencia y justo se va a marchar sustituido en el minuto 86 de momento sigue sin marcar en casa y finalmente ganamos 1-0 el partido un más 3 que nos colocan ahora mismo en novena posición y a 4 puntos de Bolonia y de Monza que ahora mismo son los líderes de la Serie A el siguiente partido que le tocaba a la Juventus era en casa del Sassuolo resultado justo pero que nos daban los 3 puntos con ese 1-2 continúa la liga continúa la Serie A y es que tenemos partido en casa contra el Nápoles en el Arias Stadium la primera para dentro del partido nos adelantamos con ese gol de Aleix García y es que menudo regalo del portero falla un pase totalmente clarísimo y Aleix García a puerta vacía Morco el primero del partido o una Juventus que tiene que seguir escalando posiciones en liga pues poquito nos ha durado la alegría de gol y es que Oshimen acaba de empatar el partido nuestra defensa hace aguas por todas partes y nada tiene que hacer Chesney 1-1 en el marcador vamos Yados defendiendo y espérate que la sacamos jugado vámonos Yados segunda ocasión que acaba de tener Oshimen y menos mal que Chesney está haciendo un gran partido pues el gol de Amadeo Yados en el Allianz Stadium va a tener que seguir esperando y es que sigue sin marcar en casa en un partido en el que finalmente empatamos a uno contra el Nápoles y es que con este empate caemos a la octava plaza y seguimos a 5 puntos del líder que ahora mismo es el Inter de Milán y en el siguiente episodio empezaremos con este partido en casa de UEFA Champions League contra el Sporting de Portugal no olvides dejar tu like y un comentario para apoyar la serie